La segunda venida de Cristo Un suceso imponente será Tan grandioso cual nunca fue visto Más glorioso jamás se verá De los cielos el Hijo del Hombre En la gloria del Padre vendrá Verdadero y fiel es su nombre Y el cetro del reino tendrá Verdadero y fiel es su nombre Y el cetro del reino tendrá Cuando el ámpago luce del este Una nube con luz de crezón Cuyo brillo que alcanza al oeste Sobrecuga los rayos del sol Es la hueste de ángeles santos Refulgentes de gloria y luz Que escoltan y loan con cantos Al invicto y glorioso Jesús Que escoltan y loan con cantos Al invicto y glorioso Jesús Los impíos de miedo se espantan Y perecen al ver al Señor Más los justos las manos levantan Hacia Cristo su buen Redentor Contemplando sus gratos fulgores Le aclaman con férmida voz Rey de reyes, Señor de señores Mil hozanas al Hijo de Dios Rey de reyes, Señor de señores Mil hozanas al Hijo de Dios Del sepulcro los lazos quebrantan Que ataban al pobre mortal A sus santos Jesús los levantan Revestidos de luz inmortal Y los lleva consigo al cielo Los corona y palmas les da Y entonces disfrutan sin velo La presencia del Dios Jehová Y entonces disfrutan sin velo La presencia del Dios Jehová Feliz noche Nuevamente estamos aquí Para compartir la palabra del Señor Para dar gloria y honra A quien lo merece Recordando la dinámica De los domingos anteriores Hemos estado hablando acerca Del pronto regreso de Cristo Jesús Aprovecho este momento para recordarte Cristo Jesús muy pronto volverá Hemos estado siendo bendecidos Por los temas anteriores Y pues esperamos que hoy también El Espíritu Santo sea el que toque Nuestros corazones y nos haga terminar Este tema saliendo llenos De precisamente el Espíritu Santo Saludamos a nuestros hermanos Amigos del Distrito Número 5 De nuestro Pastor Amner Almenares Saludamos a todos nuestros amigos Que nos acompañan A través de el televisor Tu teléfono celular Computadora Esperamos que hoy sea una noche de bendición Si no lo has hecho todavía Recordamos que debes suscribirte a este canal Para poder aprovechar todas las bendiciones Que el Señor tiene preparadas para ti Suscríbete y toca la campanita Con la notificación Para que te pueda llegar Y que tú puedas ser parte De aquella bendición Damos gracias Y pedimos que el Señor Siga compartiendo Salud y prosperidad Mucha bendición Para nuestro hermano Saúl Aparicio Que es quien hace esto posible Quien ha puesto sus dones Y talentos Al servicio del Señor Damos gracias a Dios Por su vida Y por su talento Y pues Vamos a entrar en materia No sin antes Pedir que la dirección Del Espíritu Santo Este con nosotros Inclinamos el rostro Vamos a orar Te agradecemos Señor Por el privilegio que nos das De poder abrir tu palabra Abrirla con la convicción De que hoy Tú nos quieres hablar Permite Señor Que nuestras mentes Nuestros oídos Sean abiertos Y que podamos Escuchar solamente tu voz Guárdanos al estudiar Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén El título del tema En esta noche Se llama Señales del cercano Regreso Señales del cercano Regreso Quien es quien Quien es el que viene Cristo Jesús Cristo Jesús Está pronto a regresar Ahora Una señal Definida En el diccionario Es el indicio Que permite Deducir algo De lo que no se tiene Un conocimiento directo Un ejemplo sencillo Es cuando el sol Se oscurece Cuando se comienza A nublar Eso es una señal De que viene la lluvia Un ejemplo sencillo Ahora Abrimos la palabra De Dios Y vamos a ver Que nos quiere decir Él Vamos a ir al Libro de Juan En el capítulo 14 Vamos a buscar En nuestras Biblias El libro de Juan Capítulo 14 Y vamos a estar viendo Los versos Del 1 al 3 La verdad Un texto Muy conocido Que incluso Muchas veces Podemos repetir De memoria Pero que Hoy en día El Señor Tiene algo Para nosotros A través de este texto Leemos Juan 14 Del 1 al 3 Nos dice No se turbe Vuestro corazón ¿Creéis en Dios? Creed también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues A preparar lugar Para vosotros Y si me fuere Y os preparare lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Que maravillosa promesa El Señor nos regala Ahora Comienza diciendo El versículo 1 No se turbe Vuestro corazón Sabes A lo largo de la Biblia El Señor Se ha tomado la tarea De a través de los escritos Decirnos No temas No te desmayes No te desalientes Y en este caso Te dice No se turbe Vuestro corazón No estemos afanados No estemos desesperados Estad quietos Todo eso el Señor Nos lo dice a través de la Biblia ¿Y por qué? Porque sabe que En nuestra naturaleza De seres humanos Tendemos a eso precisamente A turbarnos A desesperarnos A través de las pruebas Que la vida nos pone Frente a nosotros Ahora No es Una tarea fácil Cuando se vuelve a la práctica Porque Los problemas Nos hacen preocuparnos Tanto que Como seres humanos Nos desalentamos Nos desanimamos Pero hoy en día El Señor Nos regala Esa palabrita No se turbe Vuestro corazón Y nos sigue diciendo Creéis en Dios Cree también en mí Lo que nos está tratando De decir el Señor Es Si tú crees en Dios Cree en mí también Yo no soy cualquier persona Para decir mentira O para fallar Yo soy perfecto Eso no lo dice Dios Que maravilloso es que De su boca Podamos escuchar Estas palabras de vida Sigue diciendo el texto Creéis también en mí En la casa de mi padre Hay muchas moradas Si así no fuera Os lo hubiera dicho Voy pues A preparar lugar Para vosotros Y aquí esto se torna Un tanto contradictorio Porque cuando dice En la casa de mi padre Hay muchas moradas Y luego Más abajo nos dice Voy pues A preparar lugar Para vosotros Será que Hay moradas O lo va a preparar Sabes El lugar Está preparado Para ti Y para mí Depende de nosotros Estar listos Para ocupar Ese lugar Que Cristo Tiene preparado Para nosotros Y La promesa Está En el medio Del versículo 3 Que dice Vendré Otra vez Gloria a Dios Porque Nos deja En medio De toda esa Turbulencia De toda esa Oscuridad En la que vivimos Entender que Cristo Jesús Muy pronto Volverá Ojalá que podamos Atesorar esa promesa Es la promesa Por la que vivimos Es la promesa Por la que Hoy podemos Seguir firmes Con la cabeza En alto Que tal si Jesús No viniera otra vez Que esperanza Tendríamos Gloria a Dios Porque esa promesa Existe Y porque No la prometí Yo Ni la prometió Un amigo Mío Sino que Cristo Jesús Mismo Nos lo hizo Saber Vendré Otra vez Ahora Esto me Lleva A Una ilustración Acerca de un Joven Muy adinerado Un joven Millonario Que Fue atrapado En un País muy lejano Del de su Origen Su padre Su padre Le hace una llamada Importante Y le hace saber Hijo Sabes Si solamente Tu mantienes Mi apellido Con dignidad Lo mantienes en alto Lo haces valer Créeme Que cuando tu vuelvas a casa Vas a tener tu recompensa Este joven Sabe de donde vino Sabe Que es lo que Lo que Le puede otorgar Aquel que le promete Que es su padre Es por eso Que decide Entonces Mantener El apellido De su padre En alto Con dignidad Sabes Tu y yo Fuimos colocados En esta tierra Precisamente Para eso Mantener el nombre De Dios Con dignidad Poner el nombre De Dios En alto Con todo lo que Hacemos Con todo lo que Decimos Pensamos Con nuestras Acciones Y créeme Así como ese Joven Habría de tener Su recompensa Una vez Llegar a su país A estar con su padre Nosotros también Al poner el nombre De Dios En alto Una vez Cristo Venga Vamos a ser Herederos De esa gran recompensa Cristo Jesús Muy pronto Volverá Ahora Esta pandemia Esta crisis En la que vivimos Nos hace pensar Mucho Nos hace Vacilar Incluso Dudar En lo que Verdaderamente Creemos Pero He venido A decirte Esta noche Que esas No son más Que señales Que indican Que precisamente Cristo Jesús Muy pronto Volverá Vamos a la Biblia Nuevamente Y vamos a ir A Mateo En el capítulo 24 Mateo Capítulo 24 Y vamos a estar Leyendo Desde el versículo 1 Ahí encontramos Un momento Clave En el cual Jesús estaba Con sus discípulos Mateo 24 1 Sabes He escuchado Desde niño Que Cristo Jesús Pronto volverá Mis abuelos Lo repetían A mis padres Mis padres A mí Yo Trato de inculcarlo También A mi hijo Y con todos los que tengo contacto Pero Cristo Jesús Aún no llega Y tal vez Esa demora Nos ha hecho pensar Que tenemos tiempo Para disfrutar Nuestra vida Sabes Es tiempo De ponernos a cuenta Con Dios Y que Él nos haga Volver a su redil Que Él nos haga Volver a ese primer amor Y entender que Cristo Jesús Muy pronto Volverá Mateo 24 Comienza diciendo El versículo 1 Cuando Jesús Salió del templo Y se iba Se acercaron sus discípulos Para mostrarle Los edificios del templo Metiéndome un poco En la escena Me puedo imaginar A los discípulos Admirando el templo Y en ese momento Llaman a Jesús Y le dicen Señor Jesús Mira Que bonito está el techo Que bonito Tenemos el templo Bien pintadito Bien limpio ¿Es eso malo? Claro que no Es maravilloso Poder tener un lugar Digno En el cual Poder dar Gloria al nombre Del Señor Lastimosamente Por medio de esta crisis No podemos gozar Del compañerismo Y de estar juntos En el templo Que el Señor Nos ha regalado Pero el Señor Los hace Como quien dice Caer en tierra Y en el versículo Dos Les hace saber Vamos la respuesta De Jesús Mateo 24 Versículo 2 Él respondiendo Les dijo ¿Veis todo esto? Les hizo una pregunta De cierto os digo Que no quedará Aquí Piedra sobre piedra Que no sea derribada ¿Qué trataba de decir El Señor Jesús En ese momento Sus discípulos? ¿Sabes? Jesús les quería Hacer saber No es malo Tener el templo Muy bonito No es malo Tener un lugar Limpio Ordenado Hermoso Para dar Gloria al nombre De Dios Pero lo más Importante Es que nuestra vida Verdaderamente Está en contacto Directo Con la fuente Que es Cristo Jesús Ahora Eso es Lo que verdaderamente Nos va A hacer Aptos Para su gracia Y poder Algún día Poder verle Cara a cara Sigue diciendo Mateo 24 El versículo 3 Más adelante Dice Sentado En el monte De los olivos Estaba Jesús Los discípulos Se acercaron Hay una palabrita Importante Subrayala Aparte Diciendo Pregunta Dinos Cuando Cuando serán Estas cosas Y que señales Habrá de tu venida Y del fin Del siglo Hay una palabra Importante Como les dije Aparte Ahora sus discípulos Fueron aparte Primero Lo habían hecho Al salir Del templo Cuando todo el mundo Lo podía ver Pero ahora Siendo avergonzados Por Jesús Siendo Sus pies Puestos en tierra Ahora fueron a él Aparte Para no pasar vergüenza Y les hacen A Cristo Jesús Esta pregunta Importante ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señales Habrá de tu venida Y del fin Del siglo? Vemos la respuesta De Jesús Un tanto extraña Pero poderosa Versículo 4 Respondiendo Jesús Les dijo Mirad Que nadie Os engañe Esa Frasecita Tan corta Pero tan importante Es la que Jesús regaló A sus discípulos En ese momento Y hoy Nos las Haces saber A ti A mí Mirad Que nadie Os engañe Esto tiene que ver Directamente Con que cada vez Que tú Te encuentras Con Dios Cada vez que tienes La oportunidad De entrar en estudio De la palabra De Dios Asegúrate De que todo Lo que escuches Sea comparado Con un escrito Está Que todo Lo que tú Escuches Pueda ser Comparado Con lo que Dice la Biblia Y que si Lo dice la Biblia Entonces Tú lo puedas Creer Entonces Yo lo creo Si la Biblia Lo dice Estamos en el Versículo 4 En la respuesta En la respuesta De Jesús Mirad Que nadie Os engañe Jesús Les hizo saber Esto porque Sabía Cuantas personas Iban a levantarse Incluso en nombre De Dios Tratando de engañar Y lo vemos En la explicación En el verso 5 Versículo 5 Dice Porque vendrán Muchos En mi nombre Diciendo ¿Qué cosa? Yo soy El Cristo Y la parte triste De este texto es Y a muchos Engañarán Cuando escuchamos La palabra Muchos Sabemos que es Más de la mitad Si tenemos Del 1 al 10 Es más de 5 6, 7, 8 Eso es muchos Que triste es Incluso Pensar Que Tal vez Entre esos muchos Que han de ser engañados Podemos estar Tú y yo Que importante Es que nosotros Podamos Aferrarnos A un escrito Está Aferrarnos A Cristo Jesús Que es el único Por el medio Del cual Podemos ser salvos Versículo 6 Dice Entonces Las señales Vemos las señales Desde el versículo 6 Hasta el versículo 12 Vemos De guerras Rumores de guerras Terremotos Nación contra nación Reino contra reino Habrá Pestes ¿Será que estamos Viviendo peste? Claro que sí Esta es una pandemia Que el mundo no esperaba Que ha azotado el mundo Sigue diciendo Las señales Hambres Terremotos En distintos lugares Todo eso Está sucediendo Pero dice El versículo 8 Muy importante Y todo esto será Principio de dolores Todo esto Que está pasando Es apenas El inicio Tal vez Tal vez Esa sea una mala Noticia Para ti Porque Tal vez Estás pensando Que esto es lo peor Que ha podido pasar Y que pronto Todo va a mejorar Siento Siento traerte Esta noticia Pero esto es solamente El principio Vendrán cosas Mucho peores Pero Jesús En su maravillosa Gracia Nos regala La promesa De estar con nosotros Seguimos viendo El versículo 9 Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos Por toda la gente A causa de mi nombre Esto trae a mi mente Una bienaventuranza Que dice Bienaventurados sois Cuando os vituperen Y os persigan Y digan de vosotros Todo mal Por mi causa Mintiendo Es importante Que sean mintiendo O sea que Nosotros debemos estar De parte del Señor Pero seremos Bienaventurados De parte de Dios Gozosos Bendecidos Al ser perseguidos Porque lo estamos haciendo No por nuestra propia cuenta Sino En el nombre de Dios Sigue diciendo Entonces El verso 10 Muchos tropezarán Entonces Se entregarán Unos a otros Y se aborrecerán Verso 11 Y falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Otra vez Lo recalca la Biblia Que triste Es esta situación En la que Muchos Incluso escogidos Habrán de caer La oración El ruego Es que tú y yo Podamos mantenernos firmes Tomados de su mano Para que entre Esos muchos No seamos De ese grupo Sigue diciendo Sigue diciendo entonces El verso 13 Donde nos Regala una bendita esperanza Al Señor En medio de toda esta crisis En medio de un túnel oscuro Donde parece no haber luz Dice el verso 13 Más el que perseverar Más el que perseverare hasta el fin Este será salvo El que perseverare Hay una condición Que es solamente una palabra Perseverar Pero es una tarea difícil Cuando afrontamos las atracciones Que nos regala el mundo Perseverar hasta el fin Caeremos Si Fallaremos Claro que si Nos desanimar Nos vamos a desanimar a veces Claro que si Pero la tarea es Perseverar Ser consistentes Ser constantes Tomados de la mano del Señor Porque Él es el único El que nos puede llevar a puertos seguros Cristo Jesús El que perseverare hasta el fin Este será salvo Y en el verso 14 Dice Y será predicado entonces El Evangelio del Reino A todo el mundo A todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin El fin no vendrá Hasta que todos Tengan la oportunidad De tomar la decisión De seguir a Jesús O de quedarse donde están Todos van a tener El privilegio De poder decidir Ahora No creas que Con Predicar mucho más Vas a acelerar La venida del Señor Muchas veces Hemos escuchado eso Incluso En la iglesia O cualquier otro lugar Que si predicamos más Cristo Jesús Ha de venir más rápido No El día y la hora Ya está estipulado Lo que pasa es que No lo sabemos Precisamente porque No lo sabemos Es que debemos estar listos Cada día Aferrados de su mano Quiero regalar Un texto Para ir terminando En Lucas Capítulo 21 Vamos a Lucas El capítulo 21 El verso 28 El Señor nos regala Un texto maravilloso Lucas 21 28 Y nos hace saber Que a través de En medio de De esta crisis El todavía Está en control Lucas Capítulo 21 Así la palabra de Dios Cuando estas cosas Comiencen a suceder Cuando estas señales Sean palpables Cuando las podamos ver Erguíos Y levantad Vuestra cabeza Porque vuestra redención Está cerca Gloria a Dios Gracias Señor Porque Nos dejas esta palabra Que nos dice Que A pesar de todo El sufrimiento Que padecemos De Esta agonía A pesar de que Mucha gente Está muriendo Por esta crisis mundial A pesar de que Sabemos que Estas son señales Y nos desanimamos Dice ahí la palabra de Dios Cuando esto comienza a suceder Erguíos Y levanta tu cabeza Levanta tu frente Levanta la vista Porque vuestra redención Tu redención Mi redención Está cerca Cristo Jesús Está pronto a regresar Viene por ti Y por mí Pero hay decisiones Importantes Que debemos tomar Él no va a venir Solamente a buscarnos Porque hayamos hecho Algo bueno O algo malo Solamente su gracia Nos puede salvar Pero es importante Es vital Que nosotros podamos Mantener una relación Estrecha con Él Para que esa misericordia De su mano Pueda ser una realidad En nuestra vida El llamado Es primeramente Para ti Que sientes que Conoces estas señales Que has escuchado esto Que te estás preparando Día a día Que procuras mantenerte firme Pero como la palabra de Dios Lo dice Muchos serán engañados Incluso aún los escogidos Podemos estar en ese grupo Así es que el llamado Es para ti Y si tú En esta noche Quieres Decirle nuevamente Al Señor Señor Ayúdame A mantenerme De tu lado A mantenerme Aferrado De tu mano Esta oración Que vamos a hacer Es para que Esa decisión Sea sellada Y el segundo llamado Es para ti Que tal vez Este mundo Te ha hecho Creer que Cristo Jesús Va a venir Pero no tan pronto Todavía falta Mucho tiempo Algunos años Puedo terminar Mis estudios Casarme Tener de todo Y luego poder Entregarme al Señor Sabes Ni Dios lo quiera Si hoy Llegas a fallecer Si hoy Llegas a perder La vida Para ti Cristo Jesús Habrá venido Hoy Es el momento De tomar la decisión De acercarte Nuevamente a Él Si has estado Aparte Si has estado Frío Con este tema Es el momento De poder Nuevamente Aferrarte De su mano Y decirle Señor Hoy Quiero estar listo Prepárame Por favor Señor Porque quiero Verte cara a cara Si ese es Tu Si ese es tu deseo Si eso Es lo que quieres Vamos a Juntos Inclinar el rostro Y vamos a pedirle a Dios Que selle nuestras decisiones Oramos Gracias Señor Porque En medio de la crisis Sabemos que Tú todavía Estás en control Gracias Señor Porque A pesar de que Sentimos dolor Porque mucha gente Está sufriendo Porque tal vez El encierro No nos permite Tomar Decisiones acertadas No nos permite Tener mente clara De lo que Cristo Jesús Quiere decirnos A través de su palabra Permítenos por favor Que el Espíritu Santo Cada día nos hable Que cada día Nosotros podamos Encomendarnos a ti Que tu Dios Pueda sellar Las decisiones Que hemos tomado Esta noche Y que podamos Cada día Vivir por ti Y para ti Perdona por favor Nuestros errores Señor Y haznos aptos Cada día De estar En tu presencia Permítenos Ver Las señales Que indican Que Cristo Jesús Muy pronto volverá Y no solamente Prepararnos nosotros Sino Hacer todo lo posible Para que las personas Que están a nuestro alrededor Nuestros vecinos Amigos Familiares También puedan estar listos Y estar todos juntos En ese día glorioso En esa mañana gloriosa Cuando hemos de ver A Cristo Jesús Cara a cara Permítenos ese privilegio Es nuestro deseo Es nuestra oración Porque lo robamos En el nombre de Jesús Amén Que el Señor te bendiga Nos veremos Junto al río Cuyas aguas cristalinas Fluyen puras argentinas Desde el trono De nuestro Dios Oh si nos congregaremos En la ribera hermosa Del río Cuyas aguas vivas Y manan Del trono De nuestro Dios En las márgenes del río Dólo serafines Dólo serafines Dólo serafines Dónde hay bellos jerubines Dólo serafines Dólo serafines Dólo serafines ahi O si nos congregaremos En la ribera hermosa Del río Cuyas aguas vivas Dimanan Del trono De nuestro Dios Antes de llegar al río, nuestras cargas al dejar, libres todos quedaremos, por la gracia del Señor. Oh, si nos congregaremos en la libre hermosa del río, cuyas aguas vivas inmanan el trono de nuestro Dios. Pronto al río llegaremos nuestra peregrinación, terminando en los acentos de la cénica canción. Oh, si nos congregaremos en la libera hermosa del río, cuyas aguas vivas inmanan el trono de nuestro Dios.